Bocaditos de zanahorias, garbanzos y zapallito. Fácil, rápido y muy rico. Picamos o mixamos un zapallito y una zanahoria. Ahí mismo en la picadora para que se integre agregamos 3 cucharadas de avena. Llevamos la mezcla a un bol o un contenedor y ahí le agregamos el condimento que quiera, yo le agrego del que hago yo, una cucharada de fécula de mandioca y dos cucharadas de harina de garbanzos. La fécula hace que la mezcla se una y la harina de garbanzos le aporta proteínas. Agregamos el resto de los condimentos que queremos ponerle y armamos las hamburguesitas o bocaditos que cocinamos en sartén apenas aceitado, vuelta y vuelta y van a quedar deliciosas y muy bonitas. Opcional hacer las rellenas, en este caso no las hice rellenas, pero a la próxima le voy a poner queso por dentro. Una forma distinta y nutritiva de comer sin agregarle carne. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!